Mira si estoy muriendo por dentro Que ahora no soy lo que fue ayer por cierto No me pidas que le de más tiempo al tiempo Sabes que a veces te lloro en silencio Me siento caer en un abismo inmenso Tú no sabes cuánto pesa esta agonía Cada día Quisiera volar con mis alas rotas Mirar al cielo y que te asomes tú en él Estar en mi camino, dar tantas vueltas O hallar al menos un amor igual a ti Eso esperado ya hace mucho tiempo Estoy inquieto por ese momento De llegar a ti Aún con mis alas rotas Hoy he sentido por primera vez Muy lento el tiempo al no tener tus brazos Tu cuerpo No alcanzó Y pensar que en otros brazos vas Pero en tu mente soy ese deseo Tal vez fugaz O eterno Nunca sentí tanto miedo Nunca demasiado lejos Lejos de tener tu amor De no verte nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Si sabes bien Si sabes bien que en tus manos está Que no tan solo sea un frío recuerdo Tenerte 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 No puedo Tenerte Nunca sentí tanto miedo Nunca demasiado lejos Lejos de tener tu amor De no verte nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Adiós 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 Gracias.